Existe una visualización en Power BI que nos ayuda a hacer seguimiento a una métrica o indicador de alto valor para nuestra compañía. Si quieres descubrir de qué se trata, acompáñanos a la siguiente píldora de Power BI. Te saluda Fabián Torres y hago parte del equipo de la Escuela de Inteligencia de Negocios y Excel FreeBlock, donde nos dedicamos a convertir datos en oro. Y el día de hoy vamos a conversar sobre una visualización que nos ayuda a hacer seguimiento a nuestras métricas e indicadores. Te hablo del medidor. Si quieres aprender a configurarlo, acompáñanos a la siguiente píldora. El medidor nos ayuda a hacer seguimiento a nuestras métricas. Y para entender cómo funciona, contamos con el siguiente escenario. Si vamos a la vista de datos, te vas a encontrar con dos tablas. La primera, la tabla pedidos. Esta tabla registra la información de ventas de una empresa. Esto significa que cada fila hace alusión a la venta de un producto. Mira que en la columna SKU tenemos el ID de producto y en otra, por ejemplo, los ingresos y las unidades obtenidas por cada transacción. Adicionalmente, contamos con otra tabla, denominada la tabla de calendario, que nos ayuda a discriminar la información por fechas o por distintos periodos. Así mismo, vas a darte cuenta que ambas tablitas están relacionadas entre sí para construir nuestro reporte. Ahora que entendemos el escenario, regresemos a la vista de informe y observemos cómo se construye el medidor. Para construir el medidor, vamos a dar clic sobre la visualización de dicho nombre. Y después, vamos a arrastrar las distintas columnas o medidas a las áreas de colocación. En ese sentido, vamos a tomar la columna ingresos y la arrastramos a valor. Luego, puedes ver que en estas distintas áreas de colocación puedes configurar con otras medidas el valor mínimo, el valor máximo e incluso el valor de destino. O la línea que nos va a indicar si estamos cumpliendo con el objetivo o no. Si por alguna razón no cuentas con esas medidas, las puedes configurar manualmente, aunque va a quedar constante. En ese orden de ideas, vamos a la pestaña formato, damos clic en eje medidor y aquí te aparecen las casillas para definir los valores. Entonces, vamos a cambiar el valor mínimo, por ejemplo, vamos a decirle que sea 10.000 dólares y el valor máximo que sea 4 millones de dólares, por decir algún valor. Mira que aquí han cambiado los valores mínimos y máximos. ¿Cuál es el valor de destino? Nosotros vamos a indicar a través de una línea constante si se ha cumplido con el objetivo o no. Si por alguna razón en el pasado nosotros definimos que el objetivo era de 3 millones de dólares, aquí lo debemos poner. Entonces, 3 millones de dólares. Y mira cómo aparece nuestra línea que está indicándonos si se ha cumplido con la meta o no. En este caso se ha superado por 300.000 dólares aproximadamente. Pero yo puedo cambiar los distintos valores. Por ejemplo, vamos a decirle 2 millones de dólares o incluso podemos dejarlo en 4. Mira que es el mismo valor. Entonces, nosotros tenemos allí infinidad de posibilidades. Ahora que hemos aprendido a configurar nuestro medidor de una forma estática, ¿qué te parece si vemos la forma de configurarlo dinámicamente? Manos a la obra. Para hacer dinámico nuestro medidor debemos apoyarnos en una segmentación de datos y en el lenguaje DAX. Así que manos a la obra. Primero vamos a construir nuestro medidor. Ya sabes que esto no tiene ningún problema. Entonces vamos a tomar el campo ingresos y lo vamos a arrastrar a valores. Y luego vamos a tomar una medida que hemos construido previamente que se llama Previous Year Ingresos. Entonces, esta métrica que te estamos mostrando y que no nos vamos a complicar explicándote su funcionamiento, sirve para mostrar los ingresos pero del año anterior. Entonces vamos a tomar dicha métrica y la vamos a arrastrar a donde dice Valor de Destino. Mira que en este caso me muestra los ingresos totales para ambas métricas. Ahora, si yo tomo la segmentación de datos y llevo el campo año de nuestra tabla de calendario, vas a ver cómo va a cambiar dinámicamente el valor de destino. Entonces, yo por acá voy a seleccionar, por ejemplo, el año 2002. Entonces, esta métrica, la que tenemos como la línea de objetivo, nos muestra los ingresos del año anterior y los ingresos actuales. En este caso, para el año 2002 obtuvimos 184 mil dólares aproximadamente y para el año 2001, 166 mil dólares. Vamos a ver este cambio reflejado si yo aplico el filtro con otro año. Recuerda, esto te lo hemos mostrado para ilustrarte que este gráfico cambia dinámicamente si tenemos un conocimiento del lenguaje DAX y en general de nuestro Power BI. Así que esta es la recomendación. ¡Gracias! ¡Gracias!